Buen día, buenas tardes, bienvenidos sean todos a un nuevo webinar de licencias online. Mi nombre es Daniel Yasurón, trabajo como preventa técnico regional para todo lo que son tecnologías de nube, específicamente Microsoft en este caso, y me encuentro acompañado por mi colega Carla Pérez, también de la misma área. Carlita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Gracias por dedicarse a este espacio. Con nosotros, vamos a revisar varias cosas de lanzamiento de Copilot y estamos muy emocionados por esto. Sí, ciertamente la verdad que veníamos esperando esta noticia. Bueno, ya la noticia es como que Microsoft viene hablando de esto desde hace varios, varios meses. El tema era, bueno, ¿cuándo sale el CSP? ¿Cuándo va a estar disponible para este modelo de negocio? Y no sobre todo eso, sino, ok, ¿cómo realmente va a bajarse a tierra todas estas particularidades de la inteligencia artificial y cómo se va a poder trabajar? Entonces, en la sesión del día de hoy, justamente junto a Carla, la idea es hacerlo, pasarles ya información un poco más digerida, porque hay muchísima información, hay blogs al respecto, hay muchísima gente haciendo videos sobre esto. La idea es hacerlo simple, sencillo, hablarles un poco de qué es lo que se necesita, cuáles son las licencias disponibles, qué recursos hoy tienen a disposición, y finalmente ir a lo lindo que es mostrar un demo de lo que hemos estado testeando y obviamente también incorporando por ahí dinámicamente lo que ustedes nos vayan pidiendo. Pero previo a arrancar, como siempre, me gustaría algunos anuncios parroquiales, un minuto sobre eso. El primero siendo que esta sesión está siendo grabada, por lo cual va a estar en el canal de YouTube de Licencias Online en los próximos días, a más tardar. Como punto número dos, quiero validar con ustedes que nos estén básicamente escuchando correctamente, que estén viendo la pantalla, lo que está compartido. Para eso pueden utilizar la zona de preguntas y respuestas acá del GoToWebinar para que nos digan si se ve, se escucha, estoy viendo las anotaciones, está todo perfecto. Y este mismo lugar, como tercer y último anuncio, que sea que todas las dudas que deseen ir escribiendo las vamos a ir leyendo. Obviamente tenemos más de mil registrados como para que se den una idea de la cantidad de gente que está escribiendo ahora en el chat. Es mucha. Vamos a intentar contestar lo mejor posible ahora en tiempo real. Lo que no, tienen aquí abajo a la izquierda, el mail microsoft.licenciasonline.com. Nos envían ahí la duda, la consulta, el contexto, la necesidad y les estaremos contestando de acuerdo al país del cual provenga esa necesidad. Así que en base a eso vamos a estar ahora charlando con Carla justamente este tema tan interesante como los Copilot y a medida que vayan saliendo dudas o consultas vamos a ir contestando. Muy bien. Creo que eso como intro estamos bien, así que podemos dar inicio. Carlita, te voy pasando el slide. Tú me vas comentando cuando quieres que también cambiemos. Listo. Muchas gracias. Y bueno, para empezar primero que debemos dejar algo súper claro y es que, y como su nombre lo dice, tenemos un copiloto, ¿ya? Un copiloto quien nos va a ayudar a realizar ciertas tareas de la mejor manera, más rápida, resumida, a tomar decisiones conforme a algo que tal vez tengo que leerme por horas de horas, pero me trae los puntos claves. Entonces, no es un piloto automático que va a hacer todo, sino que más bien me va a dar puntos claves, pautas y eso nos va a servir a nosotros para enviar un correo electrónico, para redactar un mail, para hacer una presentación, etc. Entonces, como Microsoft lo dice y el nombre también es un copiloto que nos acompaña a realizar nuestras tareas diarias. Si ya vamos a ver en la demo, todo lo que nos genera el copilot, se genera como un draft, ¿sí? Es un borrador que nosotros tenemos la potestad de tomarla, modificarla, hacer algún tipo de otra actualización a lo que tal vez nos dijo el copilot, pues está en nuestro control tomar lo que el copiloto nos diga, ¿sí? Entonces, no lo tomemos como un piloto automático de que ya automáticamente va a enviar un correo electrónico, de que me envió todo lo que se habló en una reunión o ya generó un informe a través de un Excel o al revés. Eso no lo va a hacer de forma automática. Nosotros siempre vamos a recomendar que lo tomemos como un ayudante, como un copiloto que nos va a facilitar nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, eso nada más como para empezar. Y siguiente, Dani, por favor. Bueno, ¿qué es copilot para Microsoft 365? Y primero hay que diferenciar, ¿por qué? Porque cuando hablamos de copilot, hay varios copilots dentro de Microsoft, ¿sí? Hay algunos que yo los puedo comprar directamente, como el Copilot Pro, el Free también que ya me viene incluido a través de mi buscador. Pero hay otro tipo de copilots, que es el copilot para hacer desarrollo, que es el de GitHub. También hay el copilot para Fabric, el para seguridad. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta qué tipo de copilot vamos a necesitar y qué tipo de copilot es el que le podemos ofrecer a nuestros clientes. Entonces, ¿por qué? Porque si hay alguien que me dice, mira, yo quiero un copiloto que me ayude a hacer desarrollo, básicamente es el de GitHub. Y el de GitHub lo podemos trabajar de una manera completamente diferente al copilot para Microsoft 365. Lo mismo para el de seguridad. Y ahora que ya tenemos también el de Copilot Studio, ¿sí? Que todos estos copilots tienen sus diferentes tareas y sus diferentes actividades que nos lo va a realizar. Entonces, es importante identificar qué es lo que necesita nuestro cliente, ¿sí? Si alguno de ellos hace desarrollo, pues el que más le va a servir es el GitHub. Si hay otros que trabajan con Fabric, con el Power BI, pues le va a servir el de Copilot para Fabric. Y temas de seguridad también. Ahora, dentro del mercado, ya haciendo la diferencia entre el Copilot para Microsoft 365, hay también el Pro, ¿sí? Como pueden ver ustedes a la derecha, tenemos tres copilots que trabajan para nosotros, ¿sí? El Copilot Free es el que nos viene en nuestro buscador. Si quieren, entren a Copilot dentro del Bing, bueno, Bing, Edge, de cualquier buscador, ¿sí? Y vamos a tener funcionalidades tal cual de preguntas y respuestas a través de la web. Va a buscar en todo lo que exista en las páginas web, en todo lo que se haya leído, etcétera. Y nos va a responder. El Copilot Pro tiene un costo que yo lo puedo comprar directamente, ¿sí? Tiene ciertas funcionalidades de lo que es Outlook, Word, Excel, PowerPoint. Yo necesito tener una licencia Home o una suscripción Home para que funcione esto. Sin embargo, en las pruebas que se han estado realizando, todavía no llega al potencial del Microsoft 365, del Copilot del Microsoft 365. Justamente, ¿por qué y cuál es la principal diferencia? Es que dentro del Copilot de Microsoft 365 tenemos el Graph, ¿ya? El Graph es quien nos ayuda a nosotros a utilizar toda la información que manejamos, tanto en el OneDrive, en el SharePoint, en todos nuestros repositorios, para que de ahí sean las respuestas. Entonces, por ejemplo, si yo le pido al copiloto que genere un informe a partir de una tabla de Excel o quiero que me genere un PowerPoint a partir de un Word, lo que va a hacer por debajo, y ya vamos a ver cuál es el flujo, es que va a ir por Graph y va a consumir toda esa información. ¿Ok? Entonces, esa es una de las principales diferencias. Si hay algún cliente que dice, mira, me cuesta más barato comprar el Pro y tengo las mismas funcionalidades, no las va a tener. ¿Ok? Otra principal diferencia es el tema de la seguridad. ¿Sí? Si bien es cierto, yo, Carla Pérez, tengo mi documento en mi OneDrive y puedo dar permisos a Dani para que Dani también pueda editar ese documento, etc. Entonces, Dani podría enviar a hacer una presentación del documento que yo lo he compartido y le va a ayudar a hacer la presentación al copiloto. Sin embargo, si Dani quiere hacer algún tipo de acceso o que utilice como información base algo que no tiene permisos, pues no le va a permitir. Eso también se utiliza a través del Graph y obviamente va a detectar qué permisos tenemos y qué no. Entonces, para utilizar un copiloto completo, seguro y que me permita acceder a mis bases, que es mi información, mis documentos Word, mis Excel, mis presentaciones, incluso mi correo electrónico, va a utilizar Graph, que es la principal diferencia que tenemos con Pro. Algo súper importante acá y es que, bueno, el Copilot Pro sí se lo puede pagar de forma mensualizada y eso se lo paga a través de tarjeta de crédito de forma directa. El Copilot para Office 365, ese tiene únicamente el compromiso anual y ese es un solo pago, ya no hay pagos mensuales, es el compromiso anual y es un solo pago por todo el año. Ok, no sé Dani, si aquí tú quieres añadir algo. No, no, simplemente estaba revisando los comentarios. Hay gente que dice que por ahí que no puede escuchar correctamente. Creo que la gran mayoría sí lo puede hacer, así que quienes tengan algún tema de conectividad pueden intentar salir y volver a entrar o testar quizá con algún otro dispositivo. De todas formas, sepan que esto queda grabado, así que lo pueden revisar después. Acá están preguntando rápidamente, preguntan cómo saber qué Copilot tienen, es decir, cómo sé qué Copilot tengo, ¿no? Y Carla, vos habías comentado que, bueno, está el Copilot para individuos, es decir, el individual, que es el que puedes obtener gratuitamente si entras en Bing. Y es como el chat GPT, ¿no? El chat con el Copilot, que ahora se llama Copilot. Pero a menos que hayan adquirido una licencia de Copilot para Microsoft 365, que eso ya es a nivel organizacional. Entonces, ahí es donde está la diferencia, ¿no? Sobre todo a nivel de funcionalidades. Sí, esa es la principal diferencia con el PRO. El PRO, según pruebas y todo lo que se ha hablado del PRO, no tiene toda la potencialidad, como dije, por el GRAF, ¿no? El GRAF es el quien me va a indexar todos los documentos, toda la información, que después de eso le va a servir como una base de conocimiento para el Microsoft, el Copilot de Microsoft 365. Claro, ya habías dicho que este, si bien nosotros no lo vendemos como tal, es decir, a través de distribución, este se puede adquirir de forma directa, el Copilot PRO, y se puede adquirir mensualmente. Este de acá, que ahora lo vamos a ver, este sí se puede adquirir a través de distribución, es decir, a través de CSP, pero es una adquisición anual, ¿bien? O sea, es esto por 12, básicamente. Ahora lo vamos a ver en el, en un slide siguiente, ¿sí? Para no confundir mucho a la gente. Por ahora, el Copilot que tenemos a disposición en el modelo CSP, es este de aquí, que es el completo. ¿Bien? Estos se pueden, estos otros dos, se pueden adquirir de forma directa con Microsoft, por fuera de CSP. Estos no los estamos manejando a nivel CSP, ¿sí? Solamente el Copilot para Microsoft 365. Correcto. Si quieres, vamos a la siguiente. Sí. Bueno, ¿cómo funciona y cuáles son los pasos que resume la funcionalidad de Copilot para Microsoft 365? Y bueno, es que primero, Microsoft 365, todo se trabaja en un mismo tenant. Tenemos el Office, el, el correo electrónico, el OneDrive, el SharePoint, desde el mismo tenant. Y dentro de ese tenant vamos a tener el Copilot, ¿ok? Dentro del Copilot, este Copilot va a recibir una entrada de cualquiera de los aplicativos. Puede ser Word, Excel, Teams, PowerPoint, Outlook. Y, ¿qué es lo que va a hacer? Es que va a procesar este mensaje. Este mensaje obviamente va a ser con lenguaje natural. Yo escribo a través del Copilot que está en el aplicativo de Word. Esto se envía, se procesa y va a decir, ok, ¿qué tarea en específico me está pidiendo? ¿Sí? Y luego hace una llamada a Graph. Como les decía, Graph es quien indexa y accede a todos los datos de la organización. Y dentro de estos datos van a estar mails, van a estar archivos de Word, van a estar llamadas, van a estar calendarios, contactos. Va a estar toda la información, ¿sí? Si por aquí tal vez hay personas que ya hayan moniado y hayan utilizado un poco el Microsoft Graph, también nos permite utilizar a través de APIs y extraer esta misma información. Lo que está haciendo ahora es el Copilot está extrayendo a través del Microsoft Graph toda la información y todo el contexto que nosotros le estamos pidiendo, ¿sí? Luego, que se hace esta recolección de toda la información que se trae, que se indexa. Y aquí, bueno, supongo que Dani ya lo va a comentar, pero apenas se despliegue el Copilot, no nos va a empezar a responder hasta que empiece a indexar todos los documentos y los archivos que tenemos. Y esto puede tardar un poquito, ¿no? Entonces, luego que extraemos toda esta información a través del Graph, ¿sí? Se va a detectar y va a identificar que si es que realmente tengo permisos o no de ese mail, de ese archivo, de esa reunión o de esos contactos. Si realmente Carla Pérez, quien está pidiendo hacer un informe, ¿sí? Tiene o no permisos de ese archivo o de ese PPT, etcétera. Todo eso se maneja por debajo y luego Graph me va a responder y me va a decir, ok, si tienes permisos o no tienes permisos. Y para eso es importante tener el Copilot de Microsoft 365, ¿sí? Luego de esto lo que va a hacer es que va a tomar la respuesta, ¿sí? Todo va a procesar a través de la inteligencia artificial y va a responder al igual que le hemos preguntado. Para eso es importante que nosotros generemos prompts y estos prompts sean lo más específicos de lo que queremos recibir, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a obtener nuestra respuesta. El Copilot va a tomar esa respuesta y va a entregarnos a nosotros y nos va a decir, ok, mira, en lenguaje natural, igual como tú me preguntaste, por ejemplo, estamos en un Excel y a través de este Excel le digo, quiero saber cuál fue la ubicación o cuál fue la sucursal que más ventas tuvo el mes pasado. Tal cual, como le pregunto, me va a responder con lenguaje natural, la sucursal que más ventas tuvo fue esta, ¿sí? Entonces, así se maneja todo de manera interna a través del Graph, quien es el que extrae la información y envía la información. Por debajo estamos trabajando con inteligencia artificial, obviamente, a través de Azure Open ahí, ¿sí? Que, bueno, ese es otro tema que podemos tratarlo en otra sesión y que podríamos generar también chats personalizados. Acá lo que hace el Copilot es extraer la información del Graph, procesar a través de la inteligencia artificial y luego esto responder a través de las aplicaciones con lenguaje natural, ¿sí? Ahí, Dani, no sé si hay algo que añadir. Perdón, estaba contestando los 200 millones de mensajitos que van llegando. Algunos los estoy contestando ahora, otros los vamos a charlar ahora. Pero no, va quedando creo que bastante claro. Por ahí preguntaban qué era Microsoft Graph y ya lo habías contestado, ¿bien? También algunos detalles que van apareciendo en este slide, que es un poquito más técnica por ahí para quienes no están acostumbrados a leer o revisar estructuras o arquitecturas de sistemas. Pero todo eso, bueno, la idea es ahora por lo menos hacer un paneo general de la información e ir revisando en distintas webinars o en distintos encuentros cada una de estas cosas por separado. Ok, listo. Gracias, Dani. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué nomás tenemos dentro de Copilot para Microsoft 365? Tenemos varias funcionalidades, que es el chat de Microsoft 365, en el cual igual en la demo ya vamos a revisarlo, cómo funciona. El copiloto o el copilot de Teams, de Outlook, de Word, PowerPoint, Excel, OneNote y Bucle, que es el tema reciente que estamos teniendo dentro de Microsoft 365. Siguiente, Dani. Ok, esta es una de las cosas que más nos han preguntado desde que fue lanzamiento y es, ¿cómo compro el copilot para Microsoft 365? Y primero, lo que hay que comentar es que es un add-on, es algo adicional al licenciamiento que nuestros clientes o nosotros tenemos. No viene directamente en una licencia de Office 365 como E5 como E3, esas son licencias base que nos van a permitir a nosotros añadir este add-on de Copilot. Bueno, tenemos las licencias base que son E5, bueno, Microsoft 365, E5, E3, Office 365, E3, E5, también Microsoft 365, A5, A3, para profesores también. Y este que fue uno de los cambios que tuvimos desde que se empezó a especular que desde qué licencias vamos a empezar a comprar, etcétera. Y es que también vamos a poder tener como una licencia base la estándar y la premium, ¿sí? Inicialmente decían que solamente desde la E5 y la E3 también y que no va a ser posible para SMB. Sin embargo, esto fue uno de los cambios que más nos han ayudado porque hay empresas, hay clientes que tienen estándar, que tienen premium, y que quisieran utilizar la potencialidad que tiene el Copilot y que pueden ahora ya utilizar. Entonces, no viene dentro de las licencias por defecto, es un add-on que se debe comprar aparte y como lo mencionamos, se compra por un año completo, pago adelantado. No hay mínimo de licencias, esto también fue un cambio que se hizo. Antes debía tener 300 licencias como base para poder comprar el Copilot, ahora no hay mínimo. Yo puedo tener en mi tenant una licencia, dos licencias estándar o E3 o E5. Y esto me permite y estoy lista para poder comprar el Copilot para Microsoft 365, ¿sí? Como ven, no está E1, no está F1, no está las apps, justamente porque lo que necesita el Copilot es toda la funcionalidad y que yo pueda tener el Office 365 instalable, es decir, la ofimática, yo lo descargo desde el portal de Microsoft 365 con la licencia que tengo. Y todo esto es un conjunto que me va a permitir que Copilot funcione de la mejor manera. Entonces, si hay clientes que tienen básica, F1, E1, las apps, no es posible comprar un add-on porque no va a funcionar de la manera en la que necesitamos, ¿sí? Como vieron, aplicaciones como Word, como Excel, PowerPoint, el correo electrónico, el Teams, necesitan por debajo comunicarse con el OneDrive, necesitan comunicarse con SharePoint, con la información que nosotros le estamos pidiendo y obviamente estas licencias básicas, digámoslo de esta manera, la básica, la E1, la F1, no tienen todo y además no tienen la ofimática instalable y es por eso también que Microsoft no las pone en estas licencias base, ¿sí? Esto lo repetimos siempre porque no es posible comprar de forma mensualizada, se compra solamente de forma anual y es un pago por adelantado, ¿ya? Entonces, recapitulando, es un add-on que yo necesito tener licencias bases, ahí están todas, el listado de licencias base que me va a permitir comprar el add-on y no hay mínimo de licencias y podemos comprar de forma anualizada nada más. Bien, si me permitís, Carlita, para agregar otros datos de color, sobre todo por cosas que van comentando acá en el chat, hay funcionalidades muy importantes y muy interesantes que va a incluir Copilot, sobre todo cuando se integre con la parte de seguridad, digan, si bien va a haber un Copilot para seguridad específico, o Copilot trae ciertas funcionalidades ya incluidas, pero que se van a poder aprovechar en tanto y en cuanto la licencia de base lo permita. Por ejemplo, no es lo mismo tener la mínima licencia, que sería en este caso una Microsoft 365 empresa estándar, bien, que no trae, por ejemplo, las licencias de Entra y de Premium, toda la parte de identidad, a tener, por ejemplo, una licencia de Microsoft 365 Business Premium, una empresa Premium, que sí lo trae. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque van a haber características de Copilot que solamente se van a poder activar si la licencia de base lo permite, es decir, que una Office 365, una Microsoft 365, E3 o E5, que se atraen todas esas características de seguridad, se van a poder complementar con Copilot. Esto, ¿por qué lo digo? Porque hay una pregunta acá que comentaba, ¿qué pasa con el tema de cuánta data indexa el Copilot? O sea, ¿me indexas toda la data? ¿Qué pasa si yo quiero elegir que quiero que indexes cierta parte que sí y cierta parte que no? Y eso sí se puede hacer, que es todo lo que viene a ver, viene todo con la parte de Per View, la parte de seguridad, que es el compliance, de qué queremos que realmente Copilot pueda tomar. Es para hacerlo después en una charla un poquito más avanzada, pero lo dejo como parte de la respuesta a esa pregunta. Si no tienen las licencias de base que permitan trabajar con Per View, con la seguridad de identidad, con seguridad de dispositivos, Copilot claramente, aunque sea un add-on, no lo va a poder hacer. Así que, como un dato de color interesante, siempre es una buena estrategia tratar de tener una base lo suficientemente potente para sacarle provecho al 100% de Copilot, ¿sí? Sobre todo cuando uno quiera después trabajar temas más de seguridad y de compliance. Sí, de hecho, Microsoft, en los entrenamientos que hemos tenido con los especialistas de Microsoft, nos han recomendado que podamos tener licenciamiento E3 o E5, justamente para utilizar todo el tema de seguridad y que el Copilot utilice y saque el provecho completo con estas herramientas de seguridad, del Per View, etc. Totalmente. Acá están preguntando, por ejemplo, bueno, han salido muchas veces las mismas preguntas. ¿Existirá algún trial? ¿Saldrá algún trial de esto? Por el momento no hay trial, ¿sí? No quiere decir que no haya en el futuro. En este momento, hoy día, no hay un trial. Tampoco viene embebida la licencia en alguna de estas que estamos viendo en pantalla. Es un add-on que sí o sí hay que adquirir. La idea ahora es mostrarles en el siguiente slide de dónde pueden sacar un poco de información, cómo pueden trabajar en conjunto con lo que ya Microsoft ofrece. Sin embargo, creo que aquí, Carla, es interesante comentar cuál es un poco el valor agregado de nosotros como licencias online, ¿sí? El hecho de que nosotros tenemos algunas licencias que hemos adquirido y lo que queremos es que cuando ustedes quieran hacer alguna prueba o quieran realizar algo para ver si es factible o poder hacer una justificación, bueno, que nos avisen y podamos hacerla en conjunto en nuestro propio ambiente, previo a que tengan que pagar, por ejemplo, por la licencia. Por lo tanto, hasta en tanto no cambia el modelo comercial que hay hoy en día, ¿no, Carla? Sí, justamente. No tenemos todavía trials, no tenemos espacios en los que podamos hacer pruebas. Sin embargo, como comentaste, nosotros tenemos ambientes y tenemos demos armadas las cuales podría funcionar para irles a presentar a sus clientes que puedan ellos ver en ese momento en tiempo real la potencia y cómo funciona. Y cualquier cosa, estamos a las órdenes. Si hay mucha expectativa y hay muchos clientes que quieren ver cómo está trabajando ya el copilot, pues pueden apalancarse con nosotros y nosotros estaremos gustosos de ayudarles en demos, en presentaciones. Buenísimo. Pasamos al siguiente slide, si te parece. Mientras tanto, este es un poco lo que comentábamos, ¿no? De cuáles son los recursos hoy que están disponibilizados por parte de Microsoft para partners. Sí, justamente. Hay una página de Microsoft que es el centro de experiencias, ¿sí? Este centro de experiencias lo van a poder ingresar solamente partners que tengan acceso al Partner Center. Personas que tengan acceso al Partner Center. Ahí ustedes pueden buscar. Hay algunas que ya vienen listas y preparadas solamente para presentar, pero es algo ya prearmado. Digamos, lo que no es un TENA en vivo y en directo, son demos ya prearmadas. Entonces, esto les puede ayudar a presentar. Si es que por alguna razón no tienen acceso, habría que revisar el usuario del Partner Center. Y aún así, podríamos nosotros apoyarles en este sentido también, en buscar estas demos y en preparar algo para sus clientes. Totalmente. Recuerden que ahí tienen la URL en la zona superior, cdx.transform, ¿sí? Pueden buscar ahí en la zona de experiencias por Copilot. Van a ir apareciendo más. Hablando con Microsoft, nos dijeron van a ir apareciendo cada vez más. En teoría, en algún momento debería aparecer una experiencia que tenga ya prácticamente como el entrar a un TENA y ya empezar a hacer todo lo que vamos a estar mostrando. Estamos esperando que eso llegue. Por supuesto, está bastante nuevo. Por eso hay que tener un poquito de paciencia. Y los otros tres que están aquí abajo son vínculos que probablemente van a poder abrir ahora cuando les enviemos la presentación. Ahora en pocos días, cuando enviemos el agradecimiento. Y aún así, si los necesitan, con mayor anterioridad, siempre nos pueden enviar un mail a microsoft.licenciasonline.com y se los estaremos también compartiendo. No hay ningún problema. Bien. Entonces, creo que ya más o menos esta primer media horita de teoría es todo muy lindo. Pero empecemos a ver esto, cómo funciona la realidad. ¿Te parece, Carla? Sí, vamos. Eso es lo que quieren ver. De una. Muy bien. Previo, mientras voy preparando acá el entorno, que esto lo voy a mostrar dentro de una máquina virtual. Esto tranquilamente lo pueden hacer en cualquier situación. Tenemos unos sondeos que queremos largar como para ir también teniendo mayor información. Sí, ahí estoy largando el primer sondeo. Así que mientras van contestando eso, voy cambiando aquí de pantalla y también preparando la demo. 10 segundos más. Y mientras tanto, si quieres, Carla, podemos ir revisando las preguntas que van saliendo y vamos a ir contestando. Recuerden, lo que no vayamos contestando es por un tema de o no tenemos el contexto suficiente o simplemente podemos trabajarlo ya en una sesión diferente. Que eso vale la pena aclararlo y ponerlo a mano. Esta es la primera de varias sesiones que vamos a hacer. Van a ir recibiendo invitaciones a nuevas sesiones para ir hablando de diferentes tópicos. Y la idea es que todo el feedback que vayan dejando acá es lo que vamos a ir desarrollando también en las siguientes webinars. ¿Sí? Tengo entendido que hay una hora. Perdón, Dani, te iba a comentar que aquí hay una pregunta que decía, mi pregunta va con relación al precio, ¿no? Que es año por usuario y que sería bueno, aquí mismo en la pregunta dice, habrá que hacer un filtro específico para que los clientes puedan explotar realmente el add-on. Hay cierta metodología de cómo adoptar y recuerdo que cuando recién empezó Office 365 había los planes de adopción. Cómo empezar a decir qué aplicaciones tienen que utilizar, cómo sacar provecho. De la misma manera hay para Copilot. Hay una estrategia para que las empresas adopten, ¿sí? Entonces, también es detectar las personas que inicialmente sí le van a sacar provecho al Copilot, ¿ok? Porque el hacer una fuerte inversión por un año completo para asignarle a una persona que, no sé, tiene su forma de trabajar súper diferente, todavía no se adapta ni siquiera al Office 365, entregarle este tipo de licencia va a ser un poco más complicado y va a ser tal vez un desperdicio. Entonces, esta estrategia de a quienes les vamos a entregar las licencias iniciales, quienes van a ser, como lo dice Microsoft, los early adapters, ellos van a ser quienes detecten cómo van a utilizar el Copilot y cómo le van a sacar provecho. Y claro, después van a aprovechar estos mismos early adapters para ayudarles al resto de la organización, ¿sí? Entonces, hay este tipo, igual supongo que en próximas reuniones, en próximas charlas, estaremos presentando ya cómo hacer esta adopción de Copilot en las organizaciones. Sin embargo, sí es importante que identifiquemos cuáles son estas personas que deberían tener el Copilot inicial. Sí, y por eso es importante que también respondan a este último de los sondeos que estamos enviando para que podamos tener también prioridad para comunicarnos con ustedes y poder desarrollar en conjunto una estrategia de Copilot bien basada en lo que ustedes requieran. Así que lo dejo 10, 15 segundos más para que terminen de votar. Aquí hay otra pregunta que se repite, Dani, y es que si en el A1 o en licenciamiento de educación trae incluido el Copilot, no viene incluido en el licenciamiento, es un add-on. Para las licencias bases que mostramos, se debe comprar aparte el Copilot, ¿sí? El plan A1, el plan A3, nos va a permitir tener esa licencia base para poder comprar el Copilot. Vale. Bueno, a ver, vamos a compartir pantalla. Ya me avisan cuándo se esté viendo, a ver, esto lo voy a poner por aquí y esto por acá. Me confirman cuándo se esté viendo, a ver qué dicen por el chat. Estamos viendo tus dos pantallas. ¿Dos pantallas? Ok, voy a cerrar esto y le voy a abrir a ver si aquí muestra solo una para que se vea bien. ¿Ahora? Ya, ahí ya se ve. Muy bien, perfecto. Bueno, la idea de esta mini demo es mostrarles un poco cuál ha sido nuestra experiencia durante estos últimos días de testear la solución y qué es lo que van a poder encontrar en el caso que ustedes adquieran la licencia o después quieran hacer alguna prueba sobre lo que estamos mostrando. Recuerden que con mucho gusto nos envíen un mail, quiero hacer tal prueba con ustedes para tratar de revisar tal cosa. Perfecto, organizamos y lo hacemos. Van a notar en un principio que dentro de lo que es la administración de Office 365, la licencia de Copilot para Microsoft 365 se adquiere y se impacta tal cual sería con cualquier licencia de Office, bien, o inclusive de Power Platform, ¿sí? Como pueden ver acá vamos a buscar los usuarios y licencias y aplicaciones. Tiene que siempre convivir la que sea la licencia de Microsoft 365 con alguna licencia que le permita trabajar como base. Vean aquí que estoy y voy a trabajar con la licencia de base Microsoft 365 Empresa Estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando asignemos esta licencia y ingresemos con ese usuario, van a ver que en una primera instancia ese usuario va a poder ver que tiene el ícono de Copilot acá a la izquierda. Y además ya Copilot va a estar imbuido, por así decirlo, dentro de las aplicaciones para poder trabajar y tener, bueno, como decíamos en un primer momento, nuestro copiloto. Entonces, voy a ir mostrándoles dos o tres o cuatro demos, lo que nos dé tiempo de hacerlo rápidamente. Preguntas o dudas o comentarios que vayan saliendo, ahí Carla vos me vas comentando. Sí, ahorita te voy a hacer una pregunta y es, entonces, no hay que hacer alguna configuración en el tenant, sería solamente aprovisionar las licencias y asignar las licencias a los usuarios, ¿verdad? Muy buena pregunta y esta es la única configuración que he hecho hasta el momento, aparte de asignar la licencia y es lo siguiente. He ido a lo que es la configuración de Microsoft Teams, porque generalmente por defecto, Microsoft Teams no trae configurado lo que es la transcripción de lo que son las reuniones. Van a ver que Copilot también se une a Microsoft Teams y permite hacer algunas cosas interesantes, ahora las vamos a ver, pero para que eso pueda funcionar, tenemos que configurar a Teams para que pueda transcribir las reuniones. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se configura eso? Bueno, es una política que uno puede básicamente configurar, donde acá donde se va a la zona de, acá tiene el centro de administración de Teams, se van a lo que son directivas de reunión, ¿bien? Y ingresan en la directiva global, es decir, le hacen clic acá a la directiva global y si bajamos, van a ver que hay muchas, 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 muchas opciones, pero la que nos interesa es la que se llama transcripción, ¿sí? Y es esto que estamos viendo aquí debajo. ¿Bien? Generalmente esta opción viene desactivada y esto les va a básicamente bloquear el Copilot cuando estén tratando de usarlo en Teams. Así que yo diría que lo único que deberían hacer como para empezar, ¿bien? Y no me estoy metiendo en nada de seguridad aún, es activar la transcripción a nivel de directiva. Entonces recuerden, centro de administración de Teams, reuniones, directivas de reunión, ahí le hacen clic a la directiva global y aquí bajan en esa directiva global, activan y finalmente guardan. Esto va a tardar en impactar más o menos 24, 48 horas, eso es un dato muy importante. Así que activar acá esta opción va a tardar más o menos unas 48 horas en que empiece a funcionar ya Teams con esa funcionalidad. Todo esto se lo estoy comentando desde la experiencia. Fuera de eso, no hice después absolutamente ningún otro cambio para lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Estamos bien con eso, Carlos? Igual, Dani, esto se podría ya activar sin tener necesariamente la licencia de Copilot, ¿verdad? Correcto. No hace falta que tengan Copilot. Ya lo vayan preparando para que sus clientes, digamos, que puedan habilitar y luego no esperen ese tiempo cuando recién estén comprando la licencia, sino que ya puedan activar esta funcionalidad del Teams. Exacto. Después probablemente estemos haciendo más sesiones específicamente para revisar todas las configuraciones de administración de Copilot y demás. Por ahora quiero que nos centremos en las demos de producto para esto después justamente usarlo como justificación de, bueno, por qué sería bueno tener la licencia, ¿no? Entonces voy a cerrar acá la administración y voy a volver aquí a la pantalla principal. Vean que si le hago yo como usuario, ahora clic en Copilot y aquí estoy trabajando dentro del navegador, cualquier navegador, o sea que aquí ya no me importa si es una PC o una Mac o estoy en un navegador X, van a ver que aquí excedo a Copilot para Microsoft 365 y me muestra lo que se llaman los prompts o consultas en español. En pocas palabras, todos los contextos que podemos empezar a trabajar desde una zona central. Bien, entonces aquí hay ya varias consultas predeterminadas. Si hacemos clic, por ejemplo, en este botoncito y me va a mostrar de forma categórica qué tipo de prompts, y yo voy a utilizar mucho esa palabra, prompt, podemos utilizar. Y vean que aquí esto es muy parecido a lo que ya conocemos del chat GPT, es decir, lo que le podemos preguntar, hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Ayúdame, escribí esto, genera esto otro. Pero como decías, Carla, ahora que con Microsoft, para Copilot para Microsoft 365 tenemos acceso al graph por detrás, podemos hacer preguntas, como por ejemplo, dime qué hay de nuevo, bien. Y lo que va a hacer con graph por atrás es que probablemente vaya a buscar toda la información, no solamente de mis correos, sino también de archivos, de reuniones. Entonces, esto es bastante interesante como para ponerse al día a veces cuando uno, no sé, se fue de vacaciones y vuelve y lo copiaron en 200 millones de correos. Bueno, esto, si bien es un prompt o es una consulta muy básica, podemos ver que ya nos va a empezar a generar una respuesta, va a traer todo lo que ha indexado y nos va a permitir empezar a tener una discusión con Copilot, en este caso, acorde a lo que le estemos preguntando. Obviamente, si le estamos preguntando algo sobre lo cual no está encontrando, nos va a pasar alguna que otra recomendación. En este caso, vean que no me trajo nada, pero ya me está mostrando algunos prompts aquí debajo, bien, sobre los cuales puedo empezar a preguntar. Entonces, si le hago clic, ya me trae el prompt y me empieza a generar una respuesta, como por ejemplo, resumen de correos electrónicos recientes. Vamos a ver si me trae alguno o no. Mientras tanto, esto es importante de entender que es muy contextual. Eso quiere decir que si yo le pregunto en español, me va a responder en español. Si le pregunto en inglés, me va a responder en inglés. ¿Sí? Eso es para que tengan en cuenta por el tema de idioma. ¿Bien? Lo mismo si les dan algo en inglés y dice, pasámosle al español, uno le puede poner aquí, bueno, traducirlo al español y se los va a traducir también. Bien, esto es prácticamente un juego que uno puede ir haciendo e ir armando. Bueno, justo valga la redundancia de las demos en vivo. Pero esto es un juego que uno puede ir armando y creando sus propios prompts e ir guardándolos como consultas para después tenerlos más a mano. Porque estos son consultas que se van haciendo, bien, que ya vienen prácticamente prediseñadas, pero que quizás no sea la que nosotros utilizamos en el día a día. Entonces, podemos ir después a lo que se llama, como datos de color, esto se los muestro, el Copilot Lab, y va a permitir que vean un montón de otras consultas y también ir generando las de ustedes mismos. Vean qué interesante este tema. Por ejemplo, vamos a agarrar y decir acá, le vamos a decir a ver cuáles son las novedades. Y vean que ya cuando le pregunto cuáles son las novedades, me trae también una posibilidad de elegir, ok, novedades respecto a qué. Novedades respecto a algún archivo, respecto a las personas, respecto a todo, respecto a algún email en particular. Y todo esto es Microsoft Graph trabajando por detrás, encontrando todos esos relacionamientos. Entonces, todo esto, bien, vamos a ver, creo que esto es un tema que lo voy a dar acá un refresh, a ver si por ahí ya lo que lo tenía abierto, a ver si funciona. Todo eso va a empezar justamente a traer respuestas desde un punto de vista central. Bien, al mismo tiempo, vean que yo acabo de dar un refresh y me borró lo que había hecho recién. Aquí en esta zona superior derecha, van a poder encontrar todos los chats previos que habían tenido, es decir, todas las interacciones previas que ya habían escrito, las pueden ir a revisar acá. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar esta que es previa, solamente como una típica receta de cocina, para que vean que yo le pregunté aquí, ¿cuáles son las últimas novedades de este usuario? Bien, me trae acá, estas son las últimas novedades de este usuario. Y después le pregunté, bueno, ¿y cuál es el próximo evento en el calendario? Y me dice, uy, no tengo ningún próximo evento. Ah, ok, bueno, genérame una call de Teams con el usuario tanto para tal hora con el asunto tal. Y aquí, ok, he generado una llamada. Entonces, como pueden ver, pueden generar toda una interacción, si quieren, completamente ya contextualizada, con este copiloto, básicamente, y trabajar muchas cosas desde este punto central. Bien, entonces, es interesante ya ver que este botoncito que tenemos ahí es básicamente como si fuera el chat GPT que ya conocen, pero con la posibilidad de conectarse a todos los sistemas de Office. Sí, ahí, Dani, nada más solo para comentar, y es que la mayoría o casi todas las aplicaciones de Microsoft 365 lo ponen dentro de Teams, ok. Entonces, también vamos a tener disponible dentro de Teams en donde vamos a poder preguntar y vamos a poder realizar lo mismo que mostraste. Exacto. Entonces, si uno dice, bueno, muy lindo todo esto para trabajar acá en web, pero ya quiero entrar a trabajar directamente con los aplicativos, que es un poco las otras funcionalidades, y empecemos por uno muy clásico, que es el del correo. Yo creo que una de las grandes justificaciones de por qué se van a adquirir estas licencias va a ser por el correo. Vean que estoy aquí trabajando con el correo web, pero tranquilamente puedo abrir el app look aquí instalado en la máquina, y va a ser lo mismo. Pero cuando tienen copilot, lo primero que van a notar es que cuando buscan cualquier correo, van a encontrar en la zona superior, aquí, este botoncito aquí que se llama resumen por copilot. Esto es lo primero que van a encontrar. Entonces, cuando le hacen clic, lo que está haciendo aquí copilot, está buscando sobre toda la cadena de correos que puede haber llegado de este asunto, lo va a unir, lo va a procesar, y nos va a mostrar un resumen. Entonces, pueden ver acá un resumen que dice, se adjunta un archivo para tal cosa, Johan sugiere mover la reunión, se propone otra llamada por Teams, Carla envió un correo detallando las ventajas de ta, 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 ta. Entonces, este es uno de los, yo diría uno de los principales temas que realmente va a empezar a resolver mucho tiempo de entender esas cadenas que son gigantescas. Bueno, copilot ya empieza por resumir el correo. Bien, movamos, no si quieren, a esto mismo, pero en el Outlook, es decir, en el aplicativo acá de la máquina, porque la gran mayoría de nosotros trabaja ya con Outlook. Y vean que estoy trabajando con la versión actualizada de Outlook, probablemente vean que acá tiene un botoncito para el nuevo o el viejo Outlook. El copilot funciona con el nuevo. Bien, entonces, en este momento, vean que estoy en la aplicación y aquí, básicamente, si no se lo muestra, vuelven acá al correo, pero me muestra lo mismo, bien, el resumen. Y lo que puedo hacer es que ya, por ejemplo, vamos a responder aquí y por lo que quiera responder, vamos a tener este botón acá de copilot en la zona superior, al cual le vamos a poder pedir, por ejemplo, asesoramiento o armar un borrador. Y aquí en el borrador, que es el que generalmente uno tiende a utilizar, le puede decir, antes de darle el prompt, es decir, antes de darle la opción, le puede decir con qué tono, bien, con qué longitud. Entonces, quiero que sea algo, por ejemplo, informal. Y voy a poner, ok, proponer tres horarios esta semana. Entonces, le voy a pedir aquí que me genere un borrador respecto a este correo. Y esto que yo le estoy pidiendo, ni siquiera le estoy preguntando sobre la información que trae o podría ir preguntando con otro contexto. Acá es donde entra un poco el cómo cada uno juega y arma. Entonces, vean que ya me propone tres horarios que yo tengo disponibles. ¿Sí? Acá puedo, lo puedo conservar o le puedo poner aquí volver a generar o me pregunta, ¿te gustaría cambiar algo? Sí, agrega otro horario, horario extra, como para que me cree y me siga depurando ese borrador. Y cuando ya estoy listo o me gusta ya lo que he diseñado, simplemente ya le doy conservar o lo puedo pasar. A ver acá, ¿qué pasó? Ok, pero pone gana. Me dice, cuando no puede, de alta calidad, no puede encontrar otro detalle, otras respuestas. Recuerden que esto es generado por inteligencia artificial, no quiere decir que sea 100% correcto, así que solamente para validarlo. Pero bueno, lo puedo validar, lo puedo descartar y ya prácticamente me generó acá un correo sobre el cual tengo horarios. Y podría esto revisar y darle otro más contexto, decir horarios que además tenga disponible tal persona o tal otra, ¿no? Entonces acá simplemente le envío. Entonces, como pueden ver, ya Copilot viene prácticamente embebido, bien, dentro de cada uno de los aplicativos, sea que los usemos locales o en la nube, ¿sí? Pero este tema acá del resumen, les digo, esto es un game changer en el sentido de que cuántas veces hemos intentado entender el contexto de las cadenas de correo que tienden a llegar para poder trabajar. Bueno, esto la verdad que hace mucho, mucho cambio. Y por ahí quizás voy a contestar una pregunta que quizás ha salido, quizás no. Estas licencias se compran por usuario, o sea que no es necesario tener que licenciar a todos en la empresa. Si esta licencia realmente le va a ayudar a quien se encarga de generar minutas o tiene que estar en un trabajo que le pueda llegar a servir este tipo de características, o sea, licencia es usuario. No hay un límite mínimo. Eso es genial, porque antes había un límite. ¿Sí? Entonces, respecto a correo, como les comentaba, resúmenes de cualquier tipo de correo que llegue, cualquier tipo de correo van a poder generar un resumen. ¿Sí? Pasemos, no sé si hay alguna pregunta. Daniel, ¿hay algo más? Sí. ¿Sabes qué? Por aquí en el chat hay una pregunta y dice, ¿qué pasa si un usuario que no tiene licencia y recibe este correo puede saber que esto fue generado o no por inteligencia artificial? Ahorita me acaba de llegar tu correo que fue generado por Copilot y en ningún lado del correo electrónico dice que fue generado por inteligencia artificial. Justamente, ¿por qué? Porque nos generó un draft el cual Daniel revisó, válido que estén los horarios y envió. Entonces, no es que las personas que no tienen licencia o a las personas que reciben, por ejemplo, el correo electrónico les va a llegar alguna nota que diga esto fue generado por inteligencia artificial. No funciona de esa manera. Exacto. Entonces, solamente para pasar a un siguiente demo vayamos a ver por ejemplo lo que sería un Word. Vamos a agarrar aquí y nos vamos a ir a OneDrive y vean que aquí tengo algunos documentos ya creados o por lo menos indexados ya los metí en OneDrive. Esto es lo que les comentaba de la indexación. Cuando agreguen un documento probablemente va a tardar unos minutos en indexar para poder trabajar en el mismo. Por ejemplo, en este documento que generamos acá con el equipo interno hablando de casos de uso de Azure. Entonces, casos de uso de Azure Backup, de Azure MyDirate, un montón de cosas que probablemente tardarían un rato largo en leer y probablemente entender. Entonces, lo que podemos hacer acá es que vean que aparece el icono de Copilot y esto va a ser lo mismo para PowerPoint, para Excel, inclusive para Loop también, si no me equivoco. Y cuando lo seleccionamos aquí Copilot le vamos a poder entregar los prompts, por ejemplo, de qué es lo que queremos hacer. Entonces, hay algunos prompts que hemos estado trabajando, pero por ejemplo, le podemos decir resume este documento en menos de 100 palabras. ¿No? Entonces, esto lo que va a hacer es entender el contexto, generar una, generar un draft, ¿bien? Y mostrarnoslo aquí dentro y después con eso podremos utilizarlo, por ejemplo, para generar un nuevo documento o podremos básicamente seguir trabajando sobre este mismo pero preguntándole a Copilot. Entonces, vean acá, esto es un resumen del documento. ¿No? Le podemos decir esto, bueno, expandir sobre tal punto principal, hacer que el resumen sea más formal. Vean aquí que hay posibilidad de poner muchos más prompts o consultas como por ejemplo comprender, ¿bien? Y aquí hay algunos prompts que vienen por defecto. Aquí hay mucho para realmente sentarse a jugar y vean que cada una de las cosas que va haciendo nos va disponibilizando como estos pequeños numeritos que nos va llevando a la parte del documento al cual hace referencia para que podamos ver realmente a dónde está impactando cada uno de estos de estos lugares. Entonces, parece algo sencillo pero es interesante ver que a la hora de generar documentos de Word esto se puede trabajar de esta manera. ¿Qué pasa cuando supongamos que queremos hacer una presentación respecto a este documento? Ok, me gustó esto, hagamos un webinar pero pasémoslo a formato presentación. Lo que podemos hacer aquí en OneDrive o directamente nos podemos ir a la aplicación de PowerPoint y en PowerPoint por ejemplo el Copilot de PowerPoint voy a generar acá una presentación en blanco y van a ver aquí que va a aparecer el botoncito de Copilot en un segundo cuando cargue aquí está arriba a la derecha y van a ver que aquí en Copilot le podemos preguntar le podemos inclusive decir generame una presentación de algo de X y va a crear la presentación pero le voy a decir crea una presentación a partir de este documento y le doy barra y esto me muestra entonces todos los documentos que yo tengo a disposición para poder generar una presentación en este caso admite documentos de Word y lo que le estoy diciendo entonces en el prompt es ¿sabes qué? Toma esta presentación de casos de uso y generame generame una PPT respecto a esto y ahora van a ver entonces que esto va a buscar el archivo lo va a indexar va a empezar a entender qué es lo que hay dentro va a encontrar probablemente los puntos principales ¿bien? y ven acá como me está diciendo este es el esquema de presentación que estoy generando ¿no? y aquí dice haciendo un borrador de la presentación van a ver que esto ahora en un segundo va a empezar a generar los slides y me los va a mostrar mientras se hace esto no sé si hay alguna otra consulta acá ¿no? sí una de las preguntas es ¿qué pasa si un cliente ya compró E3, E5 Standard Premium a cualquiera de esas con otro partner ¿lo puedo vender como un add-on? creo que en el New Commerce Experience eso sí lo permitía ¿no? eso podríamos preguntárselo al equipo comercial sí sí es posible esto digamos que un cliente tuyo compró un E3 o un E5 con otro partner y tú le quieres vender el Copilot si es posible tú lo puedes vender siempre y cuando él tenga como una licencia base dentro del mismo tenant entonces tu cliente tiene un tenant y dentro de ese tenant va a tener E3, E5 cualquiera de las licencias base tú vas y le puedes vender solamente el add-on de Copilot tal cual fíjate como me generó una presentación y hasta me puso acá los detalles por si quiero ir leyendo qué es lo que dice cada uno de los slides aquí debajo o sea es un espectáculo esto a la hora de ir diseñando y si no me gusta obviamente puedo ir dándole más prompts pidiéndole editame esto creame esto otro agrégame tal imagen organizalo de tal forma hacer lo que tenga el diseño de otra presentación que ya tenía de base ¿no? la verdad cosas súper súper interesantes para ir trabajando como nos queda poco tiempo voy a ir rápido pero les voy a mostrar los últimos dos demos rapiditos esto después recuerden que lo podemos extender y lo vamos a extender en las próximas webinars uno de los más interesantes es el de Teams que esto lo que permite hacer es que cuando hacemos la grabación bien y hemos inicializado y guardado lo que sería el transcript por eso lo lo configuramos vean que acá cuando vamos a ver lo que sería en este caso entramos a revisar una grabación de lo que generalmente sería cualquiera de las grabaciones las que hacemos en Teams una vez que esto queda grabado aquí aparece aquí una zona de recap bien donde lo que hace es una recapitulación pero ahora con copilot esto que quiere decir que me muestra por ejemplo notas que el propio copilot ha detectado bien y también genera por ejemplo el follow up tareas de follow up es decir de lo que estuvimos hablando se dice que bueno para hacer una demo de copilot hay que investigar política de seguridad y esto quien lo hace Daniel quien lo hace Raúl entonces toda esta inteligencia de copilot ahora que está integrada en Microsoft Teams permite tener básicamente un bot que esté no solamente haciendo la transcripción de todo lo que se ha hablado y todo lo que se va hablando obviamente va detectando y va llegando a la grabación es decir que en el momento que le hacemos clic nos lleva sino que ya genera un genera un resumen genera tareas de seguimiento y aquí debajo además esto ya lo va separando por ejemplo dependiendo de si compartimos slides o compartimos información lo va generando acá como en diferentes capítulos o sea que esto es realmente muy muy bueno para cuando quieran integrarlo y tener por ejemplo ese usuario que siempre genera reuniones y quieren que tenga toda una generación de inteligencia artificial después los accionables o toda la minuta bueno ese es un buen usuario para agregarle una licencia de copilot e inclusive vean que está acá este botón de copilot acá encima donde aunque ya haya sido aunque ya haya sucedido podemos utilizar copilot para seguir haciéndole preguntas sobre lo que está dentro de este video bien podemos decir hazme un resumen rápido de lo sucedido o sea hay muchísimos muchísimos casos de estudio que se pueden trabajar por ejemplo también sirve para cuando alguien entra tarde a una reunión y le pregunta a copilot hazme un resumen de lo sucedido hasta el momento y le haría un resumen de lo que se viene hablando en tiempo real por ejemplo en este caso ya le estoy preguntando pero por algo que ya sucedió bien y aquí me muestra un poco lo que se habló Daniel mostró cómo activar tal cosa entonces es súper interesante acá cómo se puede trabajar con con Microsoft Teams y esto claramente lo ve quien generó la reunión que haya tenido la licencia de copilot habilitada eso es importante quien genera la reunión tiene que tener la licencia de copilot y me voy a tomar el atrevimiento de estos últimos minutos solamente para mostrarles un mini demo de Excel esto para quienes trabajan con números y realmente se la pasan con Excel todo el día voy a entrar acá lo voy a hacer acá desde el OneDrive voy a entrar acá a un Excel común y corriente esto podría ser sus tablas sus números todo lo que ustedes lleven en Excel vean acá no puro puro número y aquí en copilot este es el único copilot que vean que dice que está en versión preliminar es decir qué significa que está funcional la respuesta es sí pero por ahora funciona en inglés por eso eso es solamente para tenerlo en cuenta este es el único los otros de las otras apps funcionan en español pero vean que acá le podemos mostrar le podemos pedir insights por ejemplo muestra mi información de datos me lo va probablemente a contestar en inglés pero vean que lo que va a hacer en este momento es hacer lo que muchas veces hace un analista de datos o un científico de datos va a analizar esta información y me va a empezar a sacar resultados y explicaciones sobre por ejemplo las diferentes gráficas que está generando ahora en este momento entonces me dice acá hay información que encontré el promedio de unidades vendida por fechas por ejemplo bla 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 les puedo decir acá bueno seguí mostrándome más información y en el momento que yo quiera una vez que ya me generó la cantidad de datos que quería que genere inclusive dándole más contexto puedo por ejemplo agregar esto en una nueva página de este Excel entonces esto va a ser muy bueno para aquellas personas por ejemplo que tienen que hacer reportes de números mensuales o tienen que explicar de qué se tratan todos estos números y que por ahí no necesariamente tienen el conocimiento para poder generar los gráficos o hacer las fórmulas que generen estas comparativas bueno ya copilot directamente entonces se estaba la otra vez estábamos discutiendo justamente internamente cómo esto realmente va a impactar mucho en la industria y y ven acá agregar una hoja nueva y hacer lo que antes se necesitaba mucha mucha capacitación para para generar datos hoy se puede tranquilamente ya con copilot diseñar y trabajar y vean que hay un montón acá simplemente como para terminar hay un montón de prompts bien como por ejemplo comprender crear es decir agregar tal columna que combine tal cosa con tal otra cuántas veces han tenido problemas en armar columnas que combinen datos bueno hoy se lo piden a copilot y lo hace sol ¿no? entonces aquí hay muchísima información que realmente podemos empezar a jugar y y bueno y ver que esto aplique para lo que necesitan efectivamente en ese en ese cliente particular ¿no? o ustedes mismos en su empresa entonces un poco podemos seguir hablando un rato largo Carlita pero creo que ya estamos un poquito pasados de tiempo así que la idea era hacer este una pequeña introducción a copilot para Microsoft 365 que todas las preguntas que tengan vayan saliendo que nos vayan consultando que cuando quieren hacer alguna prueba de conceptos sobre esto ustedes mismos o con algunos clientes nos busquen porque tenemos acceso ya hemos adquirido estas licencias y que bueno a medida que vaya avanzando y evolucionando iremos comentando los cambios ¿no? Sí Dani hay muchísimas preguntas les animamos a que cualquier consulta que tengan estamos a las órdenes no sé si Dani puedes poner el correo electrónico es microsoft arroba licencias online punto com cualquier duda que tengan y que tal vez ingresaron un poquito tarde y no pudieron escuchar también va a quedar la grabación que les va a llegar a sus correos electrónicos ¿sí? algo para resumir que veo muchísimas preguntas de este tipo es es un add-on con licencias base estas licencias base ya deben existir en el Tenant y este add-on se cobra únicamente de forma anualizada ¿ok? para cada cliente que se requiera adquirir el copilot alguien preguntaba por ahí si pueden comprar con tarjeta de crédito para eso está el copilot pro este copilot pro se compra a través de tarjeta de crédito y deben tener como base licenciamiento home que se paga directamente a microsoft sin embargo igual puse en el chat que es mucho mejor comprarlo a través de CSP con copilot por el tema de grab que comentamos y también por la facturación local que nuestros clientes van a tener de una igual nos vamos a llevar todas estas preguntas para el próximo webinar ¿recuerdas cuando ya lo teníamos aplicado si no me parece que ya tenemos un webinar que va a ser ahora a fines de febrero y otro más que va a ser en marzo les van a estar llegando obviamente las invitaciones y la idea es que vayamos aplicando por sobre todo esto y como ya pudieron ver cada uno de esos demos puede dar para un webinar completamente distinto así que probablemente eso también suceda como siempre gracias a todos gracias por el tiempo gracias Carla creo que nos quedamos con un montón de de trabajo de información y por favor cualquier duda un mail aquí a microsoft arroba licencias online punto com así que gracias a todos muchas gracias a todos estamos a las órdenes si quieren hacer demos presentaciones a clientes que estén interesados búsquennos tenemos ya nuestra licencia adquirida y lista para presentar y escríbanos ahí a microsoft arroba licencias online punto com muy bien gracias a todos entonces buenas tardes gracias a todos Gracias.